Hola, somos Fran y Marga, músico y psicóloga. Nuestra propuesta es la número 2875 y su título es Educación musical para la integración en el barrio de Lavapiés. Esta propuesta está dirigida al distrito centro, pero la idea es que en un futuro tenga lugar en otros distritos de la ciudad. ¿En qué consiste la propuesta? Creemos que una de las cosas más bonitas que tiene el barrio de Lavapiés es la diversidad cultural y la procedencia de sus vecinos y vecinas. Por eso, queremos utilizarlo como una oportunidad para empoderar a esta población y hacerla más fuerte de cara a la gentrificación que está ocurriendo en el barrio. ¿Cómo queremos hacerlo? Queremos hacerlo a través de la educación musical gratuita e inclusiva para fomentar la participación activa de las personas del barrio. Actualmente, 60 niños y niñas y sus familias disfrutan de este servicio, pero la idea es que cada vez lo puedan hacer muchas más. ¿Qué beneficios aporta esta propuesta al barrio? Pues la creación de un barrio más justo, igualitario e interesante. Recuerda que si nos quieres dar tu apoyo, el número de nuestra propuesta es la 2875 y su título es Educación musical para la integración en el barrio de Lavapiés. ¡Gracias! ¡Gracias!